Bueno, difícil en difícil situación por lo que acabamos de vivir. Nosotros teníamos planificado otra preparación para este partido, pero desgraciadamente con lo que ha pasado en Uruguay con Juan, no pudimos entrenar, nos adherimos completamente al dolor que está sufriendo el fútbol uruguayo en este momento y sobre todo a la familia. Y bueno, solamente empezamos a entrenar el día de ayer, cuando llegamos aquí a Miami, para encarar de mejor manera este encuentro contra Guatemala. Uno duro desde el punto de vista emocional, me imagino, ¿no? Se me hace difícil estar hablando ahora aquí contigo. Estar a cargo hoy de esta delegación, donde tuvimos que venir por un tema que es un partido internacional y no pudimos adherirnos a lo que nuestra mutual, nuestro gremio quería para nuestro fútbol, que era cinco días de luto. Entonces se nos hace difícil, pero a la vez entendemos que, por respeto a Guatemala, que es un rival que va, después de nuestro encuentro, a cinco días a debutar por el torneo internacional, vamos a hacerlo de la mejor manera. Profesor, primero que todo, nuestro más sentido pésame. La verdad que lamentamos mucho la pérdida. Profesor, dentro de todo, pues solamente hay que jugar. ¿Qué conoce de Guatemala? ¿Qué ha visto de Guatemala? Bueno, hemos visto varios partidos, sobre todo los últimos dos. Vimos una selección donde aprovechan muy bien los espacios en velocidad. Una selección técnicamente muy buena. Se les ve una organización táctica. No nos sorprende nada, porque la evolución de todas las selecciones lo tiene que ser así. Vamos a encontrar, como yo les digo a ellos, una selección pronta para competir. Una selección que está a tope. Entonces, vamos a tomar las prevenciones del caso, sabiendo que vamos a encontrar una buena selección, tratando de encontrar los puntos débiles. Claro. Profesor, ¿hay presión por sacar un buen resultado por lo que significa Uruguay a nivel internacional, en el nivel de fútbol, y enfrentar a una selección de CONCACAF como Guatemala? Es un lugar que cada torneo, cada partido de esta envergadura, Uruguay, va con presión como siempre. O sea, nacimos en un país donde la historia manda, y cada encuentro que juguemos con nuestra camiseta de la selección va a ser de la misma manera. La vamos a tomar como cualquier competencia oficial. O sea, que la presión la tenemos siempre. Nos gusta, porque eso te lleva a dar el máximo y a poder tratar de lograr las mayores victorias, sobre todo en este partido amistoso. Vamos.